...volclor argentino y es en la actualidad una de las más vigentes. De ritmo alegre y vivaz, y gran arraigo en todo el noreste argentino. La región central y parte de Cuyo, aunque si hablamos de Chacarera, hablamos de Santiago del Estero, donde es la reina. La Chacarera es una danza vivaz que, como la mayoría de las danzas folclóricas argentinas, se baila en pareja. Pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo ágil y carácter muy alegre y festivo. Gozo de la aceptación del ambiente rural y también de los salones cultos del interior hasta fines del siglo XIX, ahorcando todo el país excepto litoral y la Patagonia. Ahora vamos a ver una Chacarera interpretada por el barrio de Urquiza por los bailarines. Maxi Rosabal, Lindo Velar, Jonathan Macei, Jennifer Martínez, Ivano Velar y Ludmila Fontana. Por favor, un aplauso. Maxi Rosabal, Lindo Velar, Jonathan Macei, Jennifer Martínez, Ivano Velar, Jonathan Macei, Jennifer Martínez, Se le mueran en el alma y ella y ella y ella donada. Una luna tucumana que luna pierde camino y junto a la pobrecita le llora montes y ricos. Por la vida del valle, campos de alcherán, también con la bopa y lunes igual por la malla. La pironcita son de caña por aliviarlo del frío, le teje un pocho pan para el pagador y el perseguido. Ella fue barangada y por sal la vida, la humilde con la mirada le busca guarida. Allá la doña te aguarda por los caminos del mundo, por una copia, por falsa, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Un arriero soltano pasó por ahí caminando, con luz y bonotel que suelmo, canes y un llevo rosa, arriendo sus venas, ahora no encontrarlo. Se fue lleno despacito del mar, cuantos arrianos. Se viene grande el día por el cerro Colorado, y en las albinas del Churkis estrella un rayo coletado. Despierta la niebla, por el agua y chaquenia, se abra el circo de Chañer y también se entrelena. Un arriero de fuerza, el arriero su canto de viento, y se entreló en una huesa, en un estilo sin tiempo. Allá pergamino, carne besanta rosa, lo llora toda la pampa en una boedona. Allá anda, dona te aguarda por los caminos del mundo, por una copia, por falsa, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en una gloria, contando recuerdos dignos y morir su memoria.